Hola, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Mirando Espacios. Hoy vamos a presentarles a un artista cubano, residente aquí en Miami, que se llama Alian Hernández León, amigo mío. Él es un artista que ha tenido eventos en su vida y han influenciado en su obra. Así que sin más, veamos. Este es Alian Hernández León, que nació en Ciebro de Ávila, Cuba. Aquí estamos observando paisajes cubanos, una pintura muy sugerente, donde se ve la cubanía a través de los gallos, de los guajiros, del colorido tropical. Él salió de Cuba a los 22 años rumbo a Rusia, pero se quedó en España por 20 años. Él estuvo en el ejército español por 8 años. Durante su servicio, tuvo una misión por dos años en Kosovo. En ese periodo, continúa expresándose a través de bocetos, pinturas. Ya al salir del ejército, tiene su propio negocio de zapatería. Hace cuatro años llega a Miami, donde pasa por las diferentes etapas que todos hemos enfrentado al llegar aquí, a esta gran nación. Alian empezó a relacionarse con algunos artistas de aquí del patio, entre ellos Ramón Pedraza, Freddy Villamil, y comenzó a respirar el aire artístico. Expuso por primera vez en el Mailander Center of Arts de Hayaquil. Ha participado en diferentes exposiciones. ¡Gracias! 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 Su obra está grandemente influenciada por la cultura española, como estamos viendo en las imágenes! Sus obras tienen el colorido característico de la zona del mundo donde vivió tantas emociones antes de atravesar el océano atlántico rumbo acá, a la florida. Están en manos de coleccionistas, y como vemos en la fotografía, espérate Iria, ya no. Usa mucho las mujeres, bailarinas, toros, corridas de toros, etc. ¿Qué les gustó? Pues suscríbanse a nuestro canal, compártanlo para que otras personas vean buen arte, déjenlo sus comentarios. Dicho sea de paso, la esposa de Aliano también es artista, así que esperamos hacerle su programa. Y recuerden que todos los martes a las 8 y 30 los esperamos en su programa Mirando Espacio. Mirando Espacio